Vamos a empezar con representantes de sindicatos de los trabajadores quienes felicitaron la disposición de formalizar el trabajo doméstico. Anunciado por el presidente Luis Abinader y además el ministro de trabajo Luis Miguel de Camps en un acto en San Lebrado, en San Francisco de Macorís. Por allí estuvo Joan Naváez, que nos tiene más información. Después de muchos años de solicitud para que el trabajo doméstico sea regularizado, el presidente Luis Abinader, mediante la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo, deja formalizados las trabajadoras domésticas en el país. Esta disposición es acogida con júbilo por sindicalistas que luchan por los derechos de la clase trabajadora. Con esta acción de hoy, República Dominicana se pone en la ruta de los trabajadores y de los gobiernos que quieren hacer justicia a un sector que como este ha sido tradicionalmente olvidado y que es un número significativo. Estamos hablando de un convenio 159 que ya tiene años, que se aprobó en la OIT y que no había sido posible aplicar algunos aspectos importantes de ese convenio para que esas mujeres y esos jóvenes, porque también tenemos varones de servicio doméstico, pudieran tener cierta seguridad y cierta garantía en lo que significa la seguridad social y otros aspectos importantes. A partir de ahora, las trabajadoras domésticas deben ser incluidas en la seguridad social, registradas en el Ministerio de Trabajo, pensión por vejez, horario, salario mínimo de 10 mil pesos y todos los beneficios de la ley laboral. ¿Qué esperamos nosotros? Que a partir de ahora, ese piso mínimo que se plantea ahí, porque hay que decirlo, ese es un piso mínimo, los 10 mil pesos. Si usted le paga a su doméstica, por ejemplo, 15 mil pesos o 20 mil pesos, usted tiene que seguirle pagando lo mismo que le pagaban. Lo que se pasa es que se pone el piso mínimo para que nadie pague menos de ahí. Eso es lo que persiguen los 10 mil pesos. Entonces, el tema referido a la seguridad social es el aporte que el gobierno ofrece para que la doméstica tenga derecho a seguro de riesgo laboral, de salud y tenga un sistema previsional que le garantice pensiones al retiro. Esperan que también trabajadores informales sean regulados, ya que son parte fundamental para la economía. Además, abogan porque en el país se cumple el derecho al trabajo, el cual está establecido en la Constitución de la República. Sin embargo, se contradice en el Código de Trabajo. Lo que hay que apuntar en la República Dominicana es que todos aquellos que realizan un trabajo informal, como hay mucha gente en la calle todavía, que son vendedores ambulantes, tacitas, motoconchitas, otros, esas personas se formalicen también y logren que la seguridad social lo integre, porque esos trabajadores así, informales, son aproximadamente el 54 o 56 por ciento de la empleomanía general dominicana. Hemos dicho que aquí en el país no hay verdadero derecho al trabajo. El derecho al trabajo lo tiene el empleador, ya sea público o privado. Y han habido cantidad de despidos, tanto del Estado como del sector privado. Entonces uno dice, la Constitución habla del derecho al trabajo. Sin embargo, aquí no se aplica el derecho al trabajo, porque hay una contradicción en lo que dice la Constitución y lo que dice el Código de Trabajo. Que tenemos que revisar ese punto fundamental de la CAS como confederación, ha venido demandando derecho al trabajo que no existe aquí en el país. Según datos del Banco Central, hasta el año 2021, en el país habían 245.102 trabajadoras domésticas. Joan Naváez, Central de Noticias.